Cuando el cielo Llegó a escuchar A la gran multitud Que seguía Jesús Llegó a Cristo Comenzó a suplicar Y a clamar con gran fe Dame vista Señor Y que yo pueda ver Cristo le preguntó ¿Qué deseas de mí? Haz que veas Señor Alumbrar mi vida Cristo le preguntó ¿Qué deseas de mí? Haz que veas Señor Alumbrar mi vida Comenzó a suplicar Y a clamar con gran fe Dame vista Señor Y que yo pueda ver Cuando el ciego Miró A Jesús Salvador Les pidió Por lo que Dando gracias ¿Qué deseas a Dios? Cristo le preguntó Cristo le preguntó ¿Qué deseas de mí? Haz que veas Señor Alumbrar mi vida Más que veas Señor Más que veas Señor Alumbrar mi vida Alumbrar mi vida En mi nombre Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Ahí estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su Espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su Espíritu me hace cantar Mirar cuán bueno y cuán delicioso es Mirar cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Porque ahí envía a Jehová bendición Y vida eterna Porque ahí envía a Jehová bendición Salmo 117 Verso todo el capítulo Salmo 117 ¿Saben cómo dice? Salmo 117 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Lo cantará mi alma por los siglos, salvante unida al coro celestial. La Iglesia de Jesucristo. 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. Gente está muriendo en el mundo hoy. Escucha sus gemidos, no te alejas de él. La miel se escucha, los obreros pocos son. ¿Quién será el obrero que quiera decir en mi aquí yo iré? Les diré de su amor y daré a Dios control, les diré de Cristo el Señor. Es muy tarde ahora para cuestionar a Dios, oras por el ciego que la luz se pueda ver, gente será arrojada a un infierno cruel, Cristo necesita instrumentos hoy. En mi aquí yo iré, les diré de su amor y daré a Dios control, les diré de Cristo el Señor. Pues mi Salvador murió en cuentacruz, pensando en mí colgado fue, como decir que le amo. Y yo les pondré, en mi aquí yo iré, les diré de su amor. Y daré a Dios control, les diré de Cristo el Señor. Amén. Deciré de Cristo el Señor. Amén. 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 Hoy quiero preguntarte, hijo mío, si tu presencia ya no te hace feliz. Pocas veces buscas mi rostro, no es así, he visto también que ya no haces mi amor con amor, sino sólo como una rutina, nada más. Ya no recuerdas cuando juntos caminábamos los dos, y una sonrisa se dibujaba en tu rostro con amor. Vuelveme a amar como lo hiciste la primera vez, cuando del lodo yo te saqué, como a un hijo que traté. Vuelveme a sentir aquel amor que puse dentro de ti, aún recuerda que prometí estar siempre junto a ti. Vuelveme a tai scheme para todo el mundo cuando sale mi hermosa. Vuelveme aanden y ll这是 lo que le pude a la misma. Vuelveme a pensar que vuces se la gente en cont en torno a los dos, tu Poor information, mira, lo que faltaba y le pude a 1961. Vuelveme a magician haму malas y aprèsguelme. Vuelveme a un hijo de gás bastón, Vuelveme a algún hijo de dulce. Ya no recuerdas cuando juntos caminábamos los dos Y una sonrisa se dibujaba en tu rostro con amor Vuelve de amar como lo hiciste la primera vez Cuando del lodo yo te saqué como un hijo te traqué Vuelve a sentir la piel amor que puse dentro de ti Aún recuerdas que prometí estar siempre junto a ti Vuelve de amar